En primer lugar, creo que se están amalgamando dos problemas. Uno es cómo es posible hacer un proceso constituyente. Ahí está toda la cuestión de la construcción de la identidad, de la confluencia de intereses, de quién sí, de quién no. En ese sentido, yo no comparto que haya habido una ruptura social todavía. Creo que hasta que no bajen las madres de los que estaban en la manifestación y en las plazas del 15M no habrá ruptura social. Creo que ahora hay un riesgo de ruptura social, pero no ha habido ruptura social. De momento la sociedad no está rota, el régimen está estabilizado. No tiene ese problema. Es decir, creo que es una exageración verbal decir que está claro que ha habido una ruptura. No la ha habido. Lo que sí creo es que hay un riesgo de que lo haya. Y creo además que hay un riesgo muy importante que esa ruptura social la lidere no el PP, sino el sucesor del fracaso del PP, que será una opción más ultraderechista y probablemente más irracionalista, que puede ser del tipo UPyD o del tipo que sea. Eso sería una situación de ruptura. En todo caso, la cuestión es el cómo. Si es a través de la nación, si no es la nación, si es la clase, etc. Pero luego está la cuestión del por qué hay que hacerlo. Y creo que también aquí se han amalgamado diferentes observaciones. Porque si lo que queremos es que haya un Estado social, no tenemos que hacer una constituyente. No tenemos que romper. Ya lo tenemos. Lo único que hay que hacer es defenderlo. Y cumplirlo. Y yo justamente lo que quiero decir es que eso es imposible. Y esa es la razón por la cual no puede haber un acuerdo con el Partido Socialista en este terreno. Porque el Estado social, más allá de las valencias morales que haya tenido, es decir, más allá de que efectivamente haya traído el bienestar a una serie de personas, y haya desarrollado incluso valores que podemos considerar de izquierdas, es básicamente un mecanismo de estabilización del capitalismo vía salarios. Es decir, los salarios son los que van a conseguir que todo lo producido se venda y el capital siga circulando. Eso es básicamente. Como subproducto, como subproducto, se dan derechos sociales y todo lo necesario para que los salarios mantengan la circulación del capital. Ese capitalismo basado en los salarios hace años que no existe. Ni en la demanda. Por tanto, ahora no es una cuestión de decir, nosotros siempre hemos defendido los derechos sociales y se nos están como evaporando entre los dedos. No, porque es que mientras defendías los derechos sociales, también pusiste todos los pasos para que el capitalismo basado en los salarios dejara de existir. Y lo que no puedes es con una mano defender el derecho social y con la otra construir un capitalismo que no está ya basado en los salarios, puesto que se abrió la economía, se globalizó, se financiarizó, etc. Entonces aquí ya solo hay dos opciones. O se está planteando volver al pasado, es decir, darle marcha atrás a la historia y volver a un capitalismo basado en salarios, lo que involucra fronteras cerradas, control de banco central e involucra, por supuesto, la exportación de toda la pobreza al tercer mundo, que es en lo que consistió el Estado Social, que es que toda la pobreza, es decir, toda la riqueza europea es la pobreza en precios de materias primas del tercer mundo. En eso consistía básicamente la agregación de riqueza, en comprar materias primas a una peseta y venderlas luego como producto hecho a un millón. Y en el momento en que subió el petróleo, cinco céntimos, se desbarató todo el asunto. Entonces, o queremos volver a eso y volvemos al castillo de la Europa, de los salarios cerrada, y exportamos la pobreza al tercer mundo, que es una posibilidad que parece que es la que se está defendiendo por tu parte. No directamente, pero sí, claro, porque quieres reconstruir el Estado Social. O bien, hay que admitir que ese Estado Social ya no es posible, y que, consecuentemente, hay que ir a otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ser una forma que, o bien, aceptamos el capitalismo financiarizado, etc., y entonces la que tiene razón es Esperanza Aguirre, es decir, el modelo de Estado adecuado de ese capitalismo es el que ella defiende, y probablemente con ella hasta funcione mejor, o consideramos que eso es una aberración absoluta y tenemos que trascender por completo el sistema, como decía el compañero antes, en términos de propiedad, de mercado, etc. Si hay este segundo deseo es cuando tiene sentido una constituyente, porque si no hay este deseo no tiene ningún sentido hacer una constituyente para volver a aprobar la constitución de 1978 y encontrarnos dentro de seis meses que por mucha buena voluntad y por muchas leyes de integración social y de protección que apruebe el PSOE, en el mejor de los casos, por muchas que apruebe, da lo mismo, porque ese capitalismo que estaba detrás y que sostenía ese sistema hace 25 años que no existe. O capitalismo de los salarios por Estado social o un nuevo modelo por completo, y eso involucra una constituyente y la devolución del poder al pueblo para que reestructure, si lo consideramos.